Hola, 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 ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando estas vacaciones, este verano? Pues espero que muy bien, ¿Verdad? Divirtiéndose mucho, igual que nosotros aquí en la compañía. Hoy quiero hacer un videito corto, bueno, espero que no sea muy largo, sobre una de las modalidades de viaje que tenemos en la compañía, que son los getaways, o las escapadas, como les digo, son viajes, estancias, vacaciones de hasta siete días, ¿Verdad? En más de dos mil destinos alrededor del mundo. Estos son viajes donde usted puede ir con su familia y disfrutar, pues, estancias, vacaciones, en hoteles, resorts, en más de dos mil destinos que, pues, que tenemos en todo el mundo, alrededor del mundo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero hacerles aquí, quiero compartirles, ¿Verdad? Un poquito de qué se trata esta, los getaways. Los getaways, como ya les decía, pues, son otra modalidad de viajes que usted puede hacer, que tiene, que tenemos los socios, los miembros de aquí, de la, de la compañía, del club de viajes, son viajes de hasta siete días, donde usted puede disfrutar en más de dos mil localidades, ¿Verdad? En más de dos mil destinos alrededor del mundo. Estos viajes son cajeados con los puntos que, bueno, que, como ustedes saben, nosotros vamos ahorrando cada mes, ¿Verdad? Y los podemos canjear, cambiar, y, bueno, por eso es que tenemos estos precios tan bajos y hasta, hasta puede ser, según los puntos que tengas, que, pues, te salga esa estancia, esas vacaciones gratis, ¿Verdad? O a precios súper, súper, súper bajos, con, en esta modalidad de los, de las escapadas, de los getaway. Puedes viajar con tu familia, ¿Verdad? Puedes viajar hasta con ocho personas, y, pues, vamos a ver aquí, para que ustedes vean, hay, hay diferentes modalidades. Casi siempre, eh, o muchas veces, ¿Verdad? Usted puede reservar en un resort, que son apartamentos de estudios, apartamentos simples, eh, como, por ejemplo, empezando en un dólar por la, eh, por noche, y, eh, puedes estar, eh, o siete, o siete dólares, por ejemplo, por siete días, y ocho días. O sea, si pagas un dólar a la noche, pues, la semana te sale siete días, ocho días, te sale siete dólares. También, por ejemplo, puedes encontrar dos, eh, apartamentos de, eh, dos habitaciones, empezando en ocho, eh, ocho cuarenta y tres dólares, eh, la noche. Fíjense que son, o sea, es increíble estos precios, o sea, eh, realmente, vale la pena, vale la pena que, que usted, eh, valore, le dé una mirada a nuestro club, porque, o sea, viajar, eh, estar una semana en cualquier, eh, destino turístico alrededor del mundo, en los más de dos mil destinos que hay, por un dólar a la noche, o, eh, si tienes dos cuartos, dos habitaciones, ocho dólares la noche, eso es increíble. Entonces, por ejemplo, aquí, les, les quiero mostrar algunos ejemplos que, eh, que tenemos de los airways, por ejemplo, en Bali, eh, a ciento, eh, cincuenta y seis, siete días, Orlando, Florida, que a muchos nos gusta, ¿verdad? Porque están los parques, podemos llevar a los niños, y son, eh, vamos a ver aquí apartamentos de, eh, por ejemplo, de, o sea, normal, puede ser que te cueste mil cuatrocientos sesenta, pero con nosotros, pues, eh, solamente puede, eh, costarte cincuenta y dos dólares o menos, ¿verdad? Son, eh, son, eh, son resort, son lugares de, eh, a las familias que están aquí, que tienen niños, les encanta, porque pueden llevar a los niños, eh, muchas veces los niños no pagan, ¿verdad? O sea, con su membresía, usted puede ir con su familia, eh, con los, incluyendo, por supuesto, los, eh, sus hijos. Aquí, eh, fíjense que, eh, hermoso, este, este lugar, que, eh, puedes disfrutar, estancias de, eh, seis días, siete días, ¿verdad? Que, eh, que ofrece este, este destino. Son, eh, maravillosos. Muchos de estos, eh, resort, muchos de estos resort están cerca de los parques. Así que si usted quiere llevar a sus niños a visitar los parques de Disney, que también tenemos descuentos, también usted puede comprar los tickets con nosotros acá, eh, y próximamente voy a hacer un video, eh, con la parte del entretenimiento. Porque no solamente, aquí nosotros tenemos los viajes, ¿verdad? No solamente usted puede ahorrar en viaje, también puede ahorrar si quiere, pues, eh, reservar un crucero, si quiere enfrentar un carro al lugar que vaya, si quiere, pues, eh, pues, eh, aquí, así como le estoy diciendo, si va a los parques, pues puede también, eh, comprar los tickets de los parques que quiera ir y va a ahorrar. Porque aquí, no solo, o sea, la, esta membresía, este, este club, te ofrece muchísimos, muchísimos beneficios. Hay un portal de entretenimiento donde usted puede, eh, pues, puede ahorrar en actividades deportivas, culturales, si quiere, pues, rentar un carro, si quiere comprar tickets para, por ejemplo, aquí en Las Vegas, donde yo vivo, hay muchos shows, muchos conciertos, el cine. O sea, puedes, eh, en esta, eh, en el club, pues, también tienes esa, esa, esa parte, ¿verdad? Del entretenimiento donde puedes hacer, este, esta, esta, puedes comprar estos tickets por, eh, con descuento. Te va a costar siempre mucho, mucho más barato. Entonces, por ejemplo, aquí, eh, ya le, le decía, cincuenta y dos dólares, le, por persona, hay, hay veces que es por persona, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, el precio es para dos personas, ¿verdad? Y, bueno, aquí te incluye todas las amenidades que, eh, tiene este lugar, ¿verdad? Eh, tiene el, el, el parking free, tiene el golf, mini golf. Eh, la piscina de niños, tiene el center, el fitness center, ¿verdad? Con un gimnasio, tiene el bar, tiene el lounge, tiene el golf, eh, el campo de golf, eh, tiene un parque para los niños, eh, y, bueno. Eh, esto, lógicamente, no incluye, no incluye el vuelo, ni la comida, porque son apartamentos, y lo bueno es que, si usted va con toda la familia, bueno, cada uno puede llevar, algo, ¿verdad? Para cocinar ahí, aunque siempre, en todos estos resorts, hay, eh, cafeterías, hay restaurantes, hay, eh, lugares donde usted puede hacer barbecue, o sea, eh, y bueno, hay, todo, o sea, no se va a quedar sin, 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 sin ningún servicio, sin ningún, eh, sin comida, ¿verdad? Porque puedes, puedes, puedes llevar para cocinar, puedes un día cocinar en la casa, hacer el desayuno, almorzar en alguno de los restaurantes, de las cafeterías, tienes, eh, generalmente están cerca de, de, de los downtown, o de la ciudad, para que usted, bueno, hay millones de restaurantes que usted puede elegir. Eh, hay, por ejemplo, ah, eh, tour similar, eh, ¿verdad? En la Riviera Maya, la Riviera Maya, imagínense ustedes, cincuenta y dos dólares también, aquí en esta belleza, en la Riviera Maya, que, bueno, todos realmente, nos gustaría ir en el hotel, eh, de In, de Mazatlán, eh, por ejemplo, este es un ejemplo, ahí, ah, puede ser que, eh, tú quieras reservar otro, y si lo tenemos aquí, en más de los dos mil destinos que tenemos, pues, también lo puedes elegir, y también puedes optar por eso, ¿Ven? Que son apartamentos, eh, apartamentos con, imagínense ustedes, esas vistas, esas vistas maravillosas en la Riviera Mexicana, ¿Verdad? Que, eh, fíjense lo espacioso, lo limpio, todo con todo, con todo, los, eh, los, eh, los appliance, con todos los, las cosas que usted necesita, en la cocina, en los cuartos, eh, un baño prácticamente de lujo, o sea, son, eh, son, 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 son lugares, ya les digo, eh, de lujo, lo mismo en los World Tour, que en los, en las escapadas, en los getaway, usted va a estar en este tipo de hoteles, hoteles cuatro y cinco estrellas, donde normalmente, eh, si usted reserva por alguna de las, eh, agencias, o traversal que existen, pues, les va a costar mucho más caro, porque realmente es la ganancia de, o sea, estas compañías, pues, eh, van a tratar siempre de que usted pague más, ¿Verdad? Eh, por eso es que ellos hacen comerciales, ellos hacen toda una serie de, eh, de promociones, ¿Verdad? Pero, eh, nosotros aquí, o sea, te va a costar mucho menos, ¿Verdad? Y la compañía prefiere pagar, eh, esas comisiones a, eh, pues, los miembros, ¿Verdad? Porque también, como sabes, aquí viajamos, ahorramos, y también, pues, tenemos un network, ¿Verdad? De compensación, donde, eh, usted, eh, pues, puede hacer carrera aquí, puede ganar mucho dinero, eh, si se lo propone, ¿Verdad? Porque hay un sistema inteligente de plan de compensación, donde, eh, pues, eh, imagínese que usted, o sea, le pagan por viajar, le pagan por compartir, por, por, por compartir sus fotos, su estancia, sus viajes, eh, qué mejor que eso, ¿Verdad? Yo, eh, realmente, hay que pensar, hay que pensar, porque, eh, no sé en qué país te encuentras, pero, eh, en los Estados Unidos, el social cada año está más quebrado, y señores, sí o sí, hay que buscar un plan B, ¿Verdad? Porque, eh, cuando te jubiles, ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Y qué mejor, qué mejor, yo pienso así, y muchos que estamos aquí, pues, ese es nuestro objetivo, nuestro plan B, qué mejor que viajar el mundo a estos precios tan increíbles, y, eh, generar, eh, dinero, ¿Verdad? Aquí se cumple lo que, eh, sí, muchas veces oímos, que no es verdad, pero aquí sí es verdad, o sea, ganamos dinero, eh, gana dinero mientras duermes, porque usted está viajando, usted está viajando, usted está disfrutando, usted está compartiendo, y a la vez, pues, está generando ingresos, pues, han visto aquí una, eh, pues, unas vistas, ¿Verdad? De todo este maravilloso hotel aquí en la Riviera Mexicana, eh, en el mar está, eh, eh, o sea, las vistas son al mar de Cortés, al mar de Cortés, en la, en Mazatlán, ¿Verdad? Dice, eh, localizado en la hermosa playa de la Riviera Mexicana, eh, con vistas al mar de Cortés, este resort, eh, ofrece, pues, eh, es muy relajante, y tiene una elegante atmósfera, eh, cuando tú, eh, cuando, pues, quieras hacer tus vacaciones, pues, vas a tener una, eh, romántica, Johnny Moon, eh, y, bueno, un, una atención, eh, muy buenas, eh, vas a tener, eh, tomar ventaja de la tranquilidad, de, eh, la excelente comida, eh, y la maravillosa, eh, playas, y la, las aventuras del océano. Justamente, relájese y disfrute, eh, un maravilloso atardecer, eh, en, de, en la playa. Tiene, aquí incluye el parking, eh, free, o sea, no tienes que pagar por el parking, tiene el center, eh, o sea, el gimnasio, el bar, el lunch, actividades para niños, eh, tiene el internet, es libre también, está incluido, tiene la piscina y el mar, eh, bueno, eh, realmente vale la pena, o sea, imagínese usted, este, este maravilloso, eh, precios, ¿verdad? De cincuenta y dos dólares. Normalmente, vas a pagar, eh, más de novecientos dólares. Yo diría un poco más, porque realmente, eh, o sea, es muy costoso cuando usted hace una estancia en estos hoteles de lujo, eh, hoteles buenos, ¿verdad? Por, eh, por, eh, por varios días. Y, bueno, aquí tienes también, eh, estas otras, oh, Orlando ya lo vino, Martinica, Florencia, Italia, por sesenta dólares, eh, realmente está muy, muy, muy bonito. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Las Vegas, la ciudad del entretenimiento, Las Vegas, eh, que, bueno, todos, todos en algún momento queremos ver, venir a Las Vegas, visitar Las Vegas, disfrutar de Las Vegas, porque la verdad que aquí en Las Vegas nunca, nunca te vas a aburrir, porque es un entretenimiento tras otro, es, eh, muchos lugares a visitar, muchos lugares a disfrutar. Miren este maravilloso lugar, en el Greenham, en el Greenham, aquí en Las Vegas hay, eh, muchos, muchos resorts, muchos lugares, este es uno más, eh, yo posiblemente en agosto, eh, vaya al Tidy Village, que es un super resort, grandísimo, con unas piscinas, y unos lugares maravillosos, y, eh, bueno, tengo muchos deseos de, eh, ir a ese lugar y estar unos días, ¿verdad? Disfrutando, tomándome unas vacaciones, que bien nos los merecemos. Aquí, eh, pues, ya ustedes ven el precio normal, es ochocientos dólares, eh, pero con, con nuestro club solamente vas a pagar setenta y nueve puntos, eh, luego de, eh, aplicar los puntos, ¿verdad? Aquí, eh, aquí, eh, pues, eh, dice que este hotel ha sido por cinco, eh, momentos, cinco tiempos, cinco veces, eh, ha sido certificado como excelente, por su excelencia, este resort ofrece espectaculares, eh, habitaciones de uno, dos, y dos habitaciones, suite, con, eh, equipadas, ¿verdad? Eh, totalmente, eh, la cocina totalmente equipada. Tiene lavadoras, tiene lavadoras y secadoras, tiene el dining rooms, o sea, el comedor, eh, cuartos grandes, habitaciones grandes, con closets, muy buenos closets, y, y storage, y espacios para, eh, poner sus, sus cosas, ¿no? Sus ropas y todo. Tiene una sala, un living room, con, eh, pues, tiene, eh, un sofá, tiene, eh, alguna suite, o, eh, también tienen la, el spa, ¿verdad? En el master bedroom, oh, imagínense que usted tenga un spa en su cuarto, eso es maravilloso. Pues, pues, es la perfecta casa de vacaciones, eh, lejos de su, su casa real, ¿verdad? Por, eh, por, eh, por un, un fin de semana, o, una estancia un poco mayor, ¿no? Como vemos aquí, que usted puede estar, eh, seis días, cinco días, siete días. Esta, este hotel, pues, incluye el parqueo, el parking, el parking, el, el gimnasio, también el, el bar, eh, tiene un área para juegos, de, para los niños, eh, tiene el, el internet, pues, es, eh, free, también está incluido, tiene una piscina, y tiene entretenimiento en las noches. Imagínense que, pues, solamente setenta y nueve dólares, pues, usted va a poder, eh, pues, eh, tener una estancia en este, eh, maravilloso resort aquí en Las Vegas. Bueno, hay muchos, 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 eh, lugares como, eh, como les decía, eh, si, si usted está interesado, por ejemplo, en hacer alguno de estos viajes, pues, eh, como siempre hacemos, nos ponemos de acuerdo, hacemos un zoom personalizado con usted, y, bueno, eh, aquí, en nuestro Travel Site, pues, eh, puedo, eh, ayudarle, ¿verdad? A buscar el sitio, el lugar, eh, que usted esté interesado, podemos comparar, ¿verdad? Y, eh, para que usted pueda, pues, tener la, la referencia, tener la, la idea de, eh, todos estos, eh, más de dos mil destinos que, eh, tenemos alrededor del mundo, si, eh, caso, ¿verdad? Que usted quiera, eh, pues, hacer uno de estos, eh, escapadas, la escapada, los getaway, que es otra de las, eh, formas que tiene la compañía, además de los tour, además del viaje de bienvenida, pues, también aquí tenemos los, eh, las escapadas. También usted tiene la posibilidad del Travel Site, que ahí, eh, si no tiene, por ejemplo, muchos puntos, o, a lo mejor quiere irse, pues, en uno, un viajecito de fin de semana, como lo hemos hecho, eh, pues, ahí lo, lo va, lo va a poder, eh, reservar. Siempre es bueno hacer sus reservaciones, ¿verdad? Eh, que le salga muy económico con el cajeo de sus puntos. Pero también tenemos el Travel Site, que, eh, ahí va a encontrar también precios más económicos, precios, pues, eh, más factibles, ¿verdad? Para, eh, por lo menos más económico que en cualquier otro Travel Site, porque ya le digo, nosotros somos, la compañía es mayorista, sobre todo en hoteles. Y gracias a eso, eh, el convenio que ha hecho, pues, la compañía, los dueños de la compañía, con miles y miles de resort y hoteles en el mundo, es precisamente, que, eh, pues, en buenos lugares, en lugares, hoteles, cuatro, cinco estrellas, de lujo, porque nosotros, eh, nos merecemos, ¿verdad? Para, eh, pues, tener esas vacaciones de sueño, esas vacaciones de lujo, que todos queremos. Así que, anímate, y, eh, pues, eh, llámame, contáctame, y, pues, eh, hacemos un zoom personalizado, te explico todo, y si estás aquí en Las Vegas, pues, también nos podemos ver, podemos hacer, podemos hacer, un, pues, un ejercicio, ¿verdad? De comparación, y, bueno, puedo explicarte todo. Aquí, esta, esto es una, un ejemplo de, eh, el portal que tenemos en nuestra página, cuando tú te unes, pues, todos tenemos nuestro Travel Site, nuestra página, está en inglés, en español, eh, hay, está en inglés, en español, en francés, en italiano, y en portugués, ¿verdad? O sea, que, eh, por el idioma, ni te preocupes, porque aquí, eh, pues, tienes, puedes hacerlo en los diferentes idiomas. Yo, como ustedes pueden ver aquí, tengo, dos mil trescientos cuarenta Travel Points, que son los que, eh, eh, ahorro cada mes, dos mil trescientos cuarenta Dollar Points, para, eh, pues, ya, cuando, cada vez que quiero viajar, pues, los, los, los canjeo, ¿verdad? Y puedo hacer mis viajes. Esto, eh, esto, eh, no voy a hacer todo el ejercicio, porque, bueno, ya me voy a demorar mucho, pero, aquí, solamente quería mostrarle el motor de, eh, búsqueda, donde, usted, pues, puede hacer aquí, su, eh, su reservación, su búsqueda, ¿verdad? Y, eh, vamos a poner aquí, por ejemplo, Nevada, Las Vegas, y, pues, puede hacer su, eh, Vamos a poner, eh, vamos a poner, eh, a ver, a, vamos a poner, que vamos a entrar el veintinueve, el veintinueve, y nos va a hacer una búsqueda de sesenta días, eh, serían dos adultos, vamos a suponer que no tenemos, no vamos a llevar niños, eh, y, pues, podemos aquí hacer esta, esta búsqueda. ¿Verdad? Es según el, eh, bueno, el tiempo que usted, miren, este hotel, el Tidy, Tidy Vacation Club, miren, fíjense, desde cero la noche, desde cero la noche. Estos son, todos los, eh, pues, las opciones, aquí tiene, fíjense, Club de Soleil, también otro hotel, que es un resort, cero la noche, está el Carriage House, los Polo Towers, todos estos son cero la noche, miren, cero la noche. Cero, cero, Polo Towers, vacation, at the Carriage House, cero la noche. El Tidy Village, un dólar la noche. Este es el que yo le digo que es precioso, eh, que, eh, posiblemente, pues, nos vayamos en, eh, en, en agosto. Tienes el Cancún Resort Las Vegas, que, eh, también, un dólar la noche, el Desert Road Resort, Share Vacation Club, Desert Road Resort, un dólar la noche, el Desert Paradise Resort. Resort, o sea, fíjense, todos estos son, pues, Resort, son hoteles, Resort, aquí en Las Vegas, que, eh, realmente, pues, eh, vale muchísimo, muchísimo, eh, la pena, ¿verdad? Si quieren, podemos buscar, eh, pues, vamos a, a ver, buscar otro, otro lugar, ¿qué lugar quieren? También, quizás, pues, eh, no sé, imagínense, hay tantos lugares aquí, en, eh, aquí pueden buscar en México, Canadá, el Caribe, Europa, Australia, Suramérica, América Central, Asia, África, eh, centro, o sea, es impresionante. Impresionante. Aquí, por ejemplo, en California, vamos a buscar aquí, en, eh, Florida, Disney Island, a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Bueno, aquí, eh, Ya ustedes ven aquí, miren, está el Silver Lake Resort, Silver Points, que está en Kissimmee, Florida, cerca de los parques, miren, por cero dólares la noche, miren, está, eh, World Gate Resort, en Kissimmee también, cero dólares la noche, el Legacy Vacation Club, a cero dólares la noche, alhambra, en Poesiana, Vacation Club Orlando, cero la noche, Walmart Orlando, cero la noche, Silver Lake Resort, un dólar la noche, se ve bonito ese en Kissimmee, eh, aquí tienes otro club, Sevilla, un dólar la noche, High Point World Resort, o sea, hay muchísimo, muchísimo, como ustedes pueden ver, hay cuatro páginas, no voy a ir hasta, este, esta es la primera página de cuatro, imagínense, hay muchísimo, eh, aquí hay muchísimos, y bueno, voy a poder, voy a hacer un último ejemplo, en, eh, en los Estados Unidos, me gustaría hacer otro video, ah, pues, mostrándoles un poquito fuera de los Estados Unidos, pero hoy lo vamos a hacer aquí, en, eh, Estados Unidos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué lugares, pues, si éramos, South Carolina, que es tan lindo, North Carolina, pues, eh, Michigan, Minnesota, Kentucky, bueno, ahí hay para escoger, vamos a ver aquí en California, que es, eh, el Lago Tajo, ah, y el Lago Tajo es maravilloso, cuando ustedes puedan ir a, a, a este, a este maravilloso lugar, es precioso, es precioso, es precioso, miren, tienen aquí, eh, también, en California, pues, el Olympic Village, y, eh, eh, bueno, aquí sale uno solo, fíjense, porque el Lago Tajo es un lugar especial, pero, si van al Lago Tajo, y, eh, se quedan, pues, pueden quedarse aquí en el Olympic Village, que solamente les va a costar, eh, un dólar la noche, y, miren, México tiene Acapulco, Baja Península, Los Cabos, que Los Cabos es un lugar tan maravilloso, Cancún, Golfo de México, eh, Manzanillo, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, ah, bueno, todos estos lugares, Canadá, también, que es un lugar precioso, en el este, o en el oeste, el Caribe, también pueden buscar, en el Caribe, las Islas Bermuda, Caimán, Casado, Aruba, Bahama, República Dominicana, en Jamaica, en Europa, pues, eh, imagínense, tienen toda Europa, con Francia, Grecia, Hungría, Italia, Marta, Portugal, Serbia, España, Suiza, Turquía, wow, bueno, amigos, no quiero hacer, eh, pues, más larga, esta, esta, pues, este video, ¿verdad? Solamente era para un poco explicarles, mostrarles, eh, pues, cómo es que viajamos, también, con esta, eh, modalidad de los get away, de los viajes de, de las escapadas, ¿verdad? Viajes de, como les decía, de estas siete días, seis noches, siete días, en resort, y hoteles, pues, también de lujo, en todo el mundo, como ustedes pudieron ver. Así que, pues, nada, pues, me encantaría que, eh, si te gusta este video, pues, me le, me regales un like, y, eh, si te encanta viajar como nosotros, pues, te unas, te suscribas a este canal, a nuestro canal, para que formes parte de esta comunidad, de, eh, viajeros, ¿verdad? De que, de los que nos encanta viajar, y los que estamos haciendo, un, eh, plan B, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, un caminito, para que, en un futuro, eh, bueno, un futuro cercano, y lejano, pues, eh, poder vivir la vida, no estar como hay muchos, que luego que se jubilan, están, eh, ya viejitos, como los veo aquí en los Estados Unidos, pues, eh, no les alcanza, porque el social está quebrado cada año, y, eh, los veo, pues, moviendo carritos, de, eh, en los supermercados, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Aquí, realmente, óigame, no va a encontrar un negocio mejor, eh, se lo dice, se lo dice una que ha estado muchos, muchos años, en muchos, eh, networking, en muchos negocios, que, realmente, bueno, unos han sido buenos, otros no tan buenos, regulares, en fin, pero, eh, ya, ya no estamos para estar atrás de nadie, vendiendo nada, ni, ni, ni estar tratando de convencer a la gente, aquí no hay que convencer a nadie, porque aquí, nos pagan por compartir nuestros, nuestros fotos, nuestros viajes, nuestros, eh, que también tú lo puedes hacer, a estos precios increíbles, si te gusta viajar, porque este es un club para viajeros, eh, los que nos encanta viajar, y, también, o sea, tú puedes ser cliente, si no quieres hacer, si no quieres hacer negocios, si no quieres, eh, pero todos queremos ganar dinero, ¿verdad? Así que, sí, pero bueno, está ahí en la modalidad, tú puedes ser cliente, o, o socio, en caso que quieras también viajar, y ganar dinero, así que, bueno, hasta aquí, eh, un poquito la explicación de, lo que son las escapadas, los gregues, así que, eh, regálame tu like, suscríbete, para que te lleguen todos los videitos que estoy subiendo, y, eh, pues si quieres una, si quieres más detalles, si quieres más información, contáctame, ahí vas a encontrar en la descripción, eh, en la cajita de descripción, toda la información, donde me puedes contactar, eh, todas, todos, todos los días, prácticamente de la semana, tenemos presentaciones, tenemos, eh, de presentación del negocio, tenemos internamiento, aquí somos un grupo, aquí somos un grupo de líderes, somos un grupo muy unido, y lo digo de verdad, porque he estado en muchas compañías, que, eh, realmente uno se siente solo, aquí, para nada, aquí, para nada, aquí, somos un grupo de personas que puedes llamar en cualquier momento, que nos reunimos cada día, cada día hay presentación, o sea, cualquier duda, cualquier situación, pues, en la compañía también, la compañía, es una compañía muy seria, lleva ya más de 10 años probada, o sea, no tiene deudas, ha pagado millones de dólares en comisiones, muy seria, muy profesional, eh, y, eh, los conocí a, a los dueños, y a todo el staff de la compañía, los conocimos, en un World Tour, precisamente, en San Diego, el año pasado, en septiembre, en Temécula, California, y, eh, pues, son personas maravillosas, personas, la verdad, que, eh, muy humildes, son personas que, o sea, puedes, realmente, no se ve mucho que los dueños de una compañía, estén siempre, y ellos van, a casi todos los viajes, están ahí, conocen a la gente, eh, tú les puedes preguntar cualquier cosa, pero ellos te ayudan, o sea, la esposa, de David, porque, es maravillosa, es una señora ecuatoriana, preciosa, y, realmente, muy dulce, muy encantadora, y David Hart, bueno, ni se diga, es un, un señor que tiene, tiene muchísimos, más de 30 años de experiencia, en todo lo que es, venta directa, en todo lo que es negocios, empresariales, y, la verdad que, yo estoy feliz, yo estoy feliz, porque estoy, haciendo mis sueños realidad, estoy, o sea, haciendo lo que me gusta, viajar, poder compartirles, cuando hay una buena oportunidad, donde usted pueda viajar, donde usted puede conocer el mundo, y donde puede, también, generar muy, muy, muy buenos ingresos, así que, sin más amigos, me despido, verdad, porque ya, no los quiero aburrir más, pero, nada, aquí tienes toda la información, todos los datos, contáctame, suscríbete, y nos estaremos viendo, en un próximo video, si Dios quiere, así que, muchas bendiciones, y una feliz, feliz, feliz semana, para todos, gracias, gracias, gracias.